qué onda amigos pues aquí andamos en este ranchito fantasma que de aquí es donde salí yo quiero darles un paseo para que vean cómo está aquí en el mundo para que vean cuánta gente hay donde yo vivo bueno de donde salí pues vivimos en eeuu pero para que vean aquí el lugarcito serio solo triste se puede decir que casi un rancho fantasma aquí no más será mi papá el que vive ahorita que aquí en este rancho y una que otra persona nomás pero pues vamos a dar la vuelta con el ranchito a ver que nos topamos una alma o alguien algún fantasma no sé así que así me siento yo miren cuántas cuántas hombre que no te miro agárrame así así le gusta y agarrarme y gózate pues mira esta fue la escuela donde yo viene con usted ya abandonada ya no hay gente ya no hay niños niños ya salieron nopales ya salieron huizachi hasta un quiote tenemos ahí mira la gente no sabe que es quiote pero ese se come en serio en serio esta casa es la que está sola esa tabla ya se cayó aquella cazuela y este es el único hombre que vive aquí en todo este ranch con el atajo de chivas fue las que nos quedaron porque nos llevamos la mitad de Mazatlán porque no completamos y vendimos como 50 chivas bueno pues vamos a seguir dando el rol a ver que más hallamos así es chavos por eso uno pues nomás viene a ver la familia porque pues que más hace aquí mira este es mi ranchote no manches se fue toda la gente muchos fallecieron hombre no te digo en esta casa ahí nos colgábamos de las piedras era el juego que teníamos todos los camaradas a ver quién subía hasta arriba nomás que tenías que tener cuidado porque las piedras se caigan que no nos fueran a atarantar como ven los juegos aquí en esta otra en este lugarcito siempre decían que nos asustaban porque tenían una monilla en la esquina en una pared que está allá fíjate ahí decían no aquí espantan todo el tiempo todo el tiempo y siempre veníamos y salíamos corriendo madre que momentos aquellos muy solo muy solo demasiado solo aquí seguimos grabando esto aquí seguimos dando el rol buscando gente aquí en este rancho que no nos hemos topado a nadie todavía nomás a mi papá ¿verdad oye? nomás a tu papá a ver si vamos a alguien para que nos diga que se siente y debemos darse así es aquí andamos ahorita ya como ven ahí está la iglesia es la única todos estos corrales están solos las casas que están para acá también están solas esta casa está sola ay casi todo el rancho yo creo que ya del rancho completo si acaso vivirán algunas 30 personas si mucho ya todos ya se machitaron se fueron volaron vamos a seguir para el centro para que vean el centro de picachos porque así se llama mi rancho ven nomás las casas ya le salió hierro ahí en todos lados otra casa abandonada otra otra vamos a la cancha para contarles un poquito más cuando estaba morro yo aquí en esta cancha aunque no fuera como tiempo de de fiesta de todos modos toda la gente nos uníanos aquí a a jugar a fútbol jugábamos a el voleibol y todo el tiempo había gente jugando y todo ahora es fin de semana y no se mira ni un morro aquí jugando ya nadie quiere jugar ya no hay más bien no hay gente ya esta es la canchononona del rancho no se mira nadie no se mira pero ni una alma no se que estará pasando tal vez ya no ya no se hacen las familias como antes verdad aquí todavía están fincando una casa pero pues no sé si sea en vano o qué onda porque pues no quién puede venir a vivir aquí qué hermosos cielos mira eso sí este es un lugar como para meditar meditar sí sí porque aquí se escucha una paz que no se oye nada ni un fantasma tampoco no en serio porque en la noche estamos ahí fuera de la casa verdad sí y este pues qué les digo estamos fuera de la casa y a ver qué se oye qué se oye nada nada nomás los puros grillos nomás ¿verdad? afuera de tu casa hay una lámpara y se oye el ruidito de la electricidad o la luz que por cierto se los voy a enseñar porque se está cayendo el poste ese oh Dios ¿qué más? aquí sí se miran muy bonitas las estrellas oh sí eso sí y la luna y la luna cuando sale cuando se pone de la boca como una pelotota no así es chavos pues aquí andamos en el rancho ya casi casi queriendo partir hasta que por mí estregando yo no me quiero ir aunque esté el ranchito así no me quiero ir pero tiene uno que regresar a donde debe ya vamos a casa gracias Dios nos vamos a casa soldado así es amigos pues bueno ya les enseñé mi ranchito donde vivo así que ya saben donde vivo bueno donde crecí más bien aquí es en picachitos saludos amigos y pues vamos a ver qué más allá vamos oye mande no quieres mandar saludos a la gente oh sí 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 ayer en la feria nos encontramos a varias personas que bien lindos ellos que nos saludaron se acercaron y les mandamos un saludo muy especial a Jaime Cedillo wow así cierto él se acercó muy amable a saludarnos y se lo agradecemos así es que bueno que les gusten nuestros videos y trataremos de ser mejor y también diferentes cosas para seguir adelante y que sigan disfrutando con nosotros las aventuras las las aventuras que nos aventamos así es chavos pues bueno un alma ahí estamos hasta la próxima un alma eres de veras y yo un burro un burro